hola mi gente linda bendiciones para todos soy la profe gregoria tenemos aquí una información de un concurso que tiene el ministerio de educación para los maestros de ciencias sociales todos aquellos que están interesados en participar así es te doy la gracia por seguir nuestro nuestro canal un canal para toda la comunidad educativa y si todavía no eres parte de nuestra comunidad educativa te invito a suscribirte para que te mantenga activo con nuestro contenido totalmente educativo y forme parte de nuestra de nuestra familia así es que pasamos de inmediato a lo que es la noticia y es que el ministerio de educación en su página de facebook e instagram están comunicando un concurso llamado ensayos históricos este es a través del viceministerio de educación que se está realizando que se va a realizar y de los servicios técnico pedagógico y la dirección general de currículo aquí se invita a participar a los docentes del área de ciencias sociales como dije ahorita a participar en el primer concurso de ensayo histórico que se hace en el país este tiene un objetivo que es rescatar la más la memoria histórica local y la investigación científica dentro del área o dentro de lo que es el campo docente así que te dejo este videito por acá esta fuente la encontramos en el ministerio en la página del ministerio de educación espero te sea de ayuda y todo el que quiera participar verdad pueda hacerlo tiene que prestar mucha atención al videíto porque te van a decir aquí de qué forma lo va a hacer y cuánta persona cuántos maestros por regionales también deben participar así es que empezamos el ministerio de educación de la república dominicana a través del viceministerio de servicios técnicos y pedagógicos y la dirección general de currículo invita a todos los docentes del área de ciencias sociales a participar del primer concurso de ensayos históricos este concurso busca el rescate de la memoria histórica local y la investigación significativa dentro del campo docente logrando incentivar la indagación de aquellos fenómenos históricos que han generado cambios sociales políticos económicos y culturales dentro de las bases del concurso están detalladas las orientaciones que deben tomar en cuenta cada docente del área de ciencias sociales permitiendo la postulación de cinco docentes por cada regional educativa trabajarán tres categorías historia de la provincia o región historia del municipio y aportes a un personaje emblemático de su provincia o municipio se parte de este primer concurso de ensayos históricos resaltando la memoria histórica local como parte excepcional del conocimiento en sus diferentes dimensiones así es que no te quedes sin participar anímate